Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La sonda Voyager 2 es uno de los grandes prodigios de la humanidad, de la ingeniería y de la técnica en sus maravillosos comienzos en la conquista del espacio. Una carrera para empezar a ver el cosmos llena de intrigas, de mentiras, de informes falsos y descubrimientos que jamás llegan al gran público si no es por filtraciones o declaraciones inesperadas. Y es que hoy vamos a hablar de algo que ha ocurrido con esta increíble sonda, con sus comunicaciones, que bueno pues es realmente muy interesante y que me ha encantado estudiar. Algo muy importante puede haber ocurrido en sus comunicaciones a la Tierra y es algo que nosotros mismos podríamos haber provocado. La sonda Voyager 2 nos ha dado momentos increíbles en la astronomía y es muy especial. Sus fotografías de Neptuno, de Tritón, de Saturno o de Encélado, entre otros astros, nos han permitido a los seres humanos descubrir detalles de ellos que parecían imposibles de alcanzar hace siglos y que por su belleza figuran entre lo más bonito que el hombre haya podido fotografiar jamás. Aquí vemos las tomas realmente fascinantes de ver, sobre todo, este increíble polo sur de Neptuno pentagonal y es algo que enlaza directamente con lo que se ha llegado a ver del polo norte de Saturno. La famosa geometría sagrada estudiada durante milenios por los seres humanos que aparece también en planetas y cuya ciencia escapa a día de hoy a nuestro entendimiento en estos momentos de nuestra historia. La Voyager 2 fue lanzada el día 20 de agosto del año 1977 desde Cabo Cañaveral, en Florida, y en este momento se encuentra a más de 13 mil millones de kilómetros de la Tierra. Sus transmisiones a la Tierra se realizan, como no, en lenguaje binario, en unos y en ceros, los utilizados en la informática desde los años 50 del siglo XX y la noticia ha saltado recientemente al respecto de que una posible inteligencia ajena a la Tierra, una posible inteligencia extraterrestre, vamos a llamarlo así, habría tomado ni más ni menos que el control de la máquina según declaraciones del científico de la NASA, Ken Baines. Dentro de los bits, dentro de esos unos y ceros que manda continuamente la máquina y que son identificados desde Cabo Cañaveral, desde lo que serían las instalaciones de la NASA en la Tierra, como lenguaje informático, en forma de palabras y de números entendibles en nuestro idioma, la máquina habría mandado un 1 en vez de un 0. Así de simple, así de, bueno, pues de, bueno, pues de pequeñito, ¿no? Pero también así de tenebroso o de maravilloso. Un pequeño accidente matemático o una intervención de alguien ajeno a la Tierra. Bueno, pues sobre algo así hay una gran pregunta, por supuesto, ¿no? Sería posible que una inteligencia que no fuésemos nosotros hubiera captado las transmisiones de esta sonda y hubiera cambiado uno de esos bits, uno de esos numeritos que estaba mandando nuestra sonda para alertarnos de su presencia más allá de Plutón, más allá de los confines de nuestro sistema solar? ¿Podría haber intentado alertarnos de que estaban allí con ese cambio? Y más aún, ¿sería posible que tras la nube de Oort alguien que no fuéramos nosotros hubiese tenido la capacidad de traducir, o al menos pudiese saber de la existencia de nuestra sonda y de nuestro mundo, captando la trayectoria de sus emisiones a nuestro mundo y hubiese captado la trayectoria de lo que sería, bueno, pues esos mensajes que lleva la sonda consigo? ¿Habría alguien cogido alguno de esos mensajes y lo habría llegado a traducir? Estamos hablando de algo increíble porque resulta que este prodigio de la ingeniería y de la técnica fue lanzada después de las sondas Pioneer 10 y la Pioneer 11, las que llevaban unas placas diseñadas por los científicos Carl Sagan y Frank Drake, unas placas de oro en donde se exponía claramente quienes éramos los seres humanos y nuestra situación en el sistema solar al respecto de nuestra estrella, el Sol. A la derecha aparecía la imagen de un hombre, ahí saludando, y de una mujer, y a la izquierda los púlsares más identificativos, más grandes y cercanos de nuestro sistema solar. Y lo más importante, de identificación en el código binario. Esto era lo más básico, lo que cualquier inteligencia extraterrestre pudiese entender sobre nuestro idioma, sobre quiénes éramos nosotros para decodificar todo. Y era la primera piedra en lo que a mensajes al espacio mandamos. La piedra angular, pues lo que sería, pues para comunicarnos, podemos entender. Y aquí llega la gran clave. Y es que con ese 1, en vez de lo que sería un 0, con esa intromisión en la sonda Voyager 2, pues habría, pues como, pues lo que podemos entender como una prueba de que alguien realmente podría habernos entendido. Y es que resulta que las sondas Voyager 1 y la Voyager 2 también llevaban placas de oro en donde se exponían más datos. Una carta, ni más ni menos que firmada por el presidente Jimmy Carter, fechada el día 16 de junio del año 77, abogando por nuestra entrada en una posible unión de planetas fuera de nuestro sistema solar, algo que puede, pues, puede sonarnos a ciencia ficción, pero ahí la llevaba la sonda Voyager 2, informando que aún somos un mundo compuesto por naciones diferentes y estados, y estando en un proceso de unión, lo que podríamos llamar el nuevo orden mundial, que ya aparece realmente en esta carta. Y bueno, pues, realmente algunas de las más bonitas o más identificativas músicas que se han realizado a lo largo de nuestra historia. Aparecía Beethoven, aparecía el gran Johann Sebastian Bach, también algunas músicas de diferentes pueblos, y en este caso, bueno, pues como decíamos, eran discos con mucha más información, con muchísima más. Incluía saludos en todos los idiomas de la Tierra, fotografías de nuestra replicación del ADN, nuestro cuerpo en diferentes secciones, un hombre y una mujer embarazada, ríos, insectos, deportes, la localización de nuestro sistema solar, una vez más, una fotografía de Andrómeda, que es la galaxia vecina, la Tierra vista desde el espacio, con, bueno, pues lo que sería una especificación de su diámetro, para que alguien, pues pudiese verla perfectamente y pudiese, pues, realmente saber cuál es nuestro planeta. Prácticamente estamos hablando de una botella con un mensaje lanzada al espacio. Estamos hablando de algo, pues, un poquito idealista, ¿no? Y un poquito, pues, podríamos decir romántica. En los años 70 podría funcionar así. Pero, claro, ¿qué pasaría si en esos bordes del sistema solar hubiese alguien escuchándonos? El problema de la Voyager 2 ha sido, ha sido recibir, como decía, un 1 en vez de un 0. Algo tan sencillo y, claro, pues, es muy pequeñito, ¿no? Pero algo que podría cambiar la historia de la humanidad. Y os digo por qué. Y es que la placa que venía en las Pioneer 10 y 11 incluía ese idioma del código binario, como hemos dicho, ¿no? Se había dado ya la clave para entender cómo comunicarse con nosotros. Si alguien estaba ahí fuera, podría haber interceptado, como decíamos, la siguiente sonda que fue enviada cinco años después, que es la Voyager 2, y podría haber decidido que era la mejor opción para comunicarse con nosotros cambiar un bit. Los receptores sabrían que algo estaría ocurriendo en base a ese fallo o en base a ese cambio. La hipótesis sería fascinante porque esto podría significar que una civilización podría haber identificado a la primera sonda, a esas dos primeras sondas, la Pioneer 10 y la 11, las de las primeras placas, podría haber decodificado nuestra informática, podría haber comunicado algo en ese idioma, en este idioma binario, modificando ese código de la Voyager 2, y claro, podría haber sabido perfectamente quiénes somos, y podría haber decidido efectivamente que valía la pena cambiar esos bits para, bueno, pues para saber, tras saber, ¿no?, quiénes somos, ¿no? Esta sonda, la Voyager 2, lleva 33 años en el espacio, y fue en abril de 2010 cuando se detectó este problema. Tuvieron que resetear ese bit al recibirlo en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el 19 de mayo de este mismo año 2010, y el 23 de mayo, pues se dio por cerrada lo que sería, cerrado, lo que sería este problema. A día de hoy, nuestra sonda sigue en su viaje hacia el cosmos, con una nueva lubricación en sus sistemas, y se sigue dudando sobre la posibilidad de que un rayo cósmico, que fue la primera explicación que dio NASA, por supuesto, una explicación de origen natural, hubiese sido la causante, el causante de ese fallo en el famoso bit. Entonces, claro, sabiendo esto, tenemos un montón de preguntas y un montón de situaciones. ¿Por qué NASA no ha hecho público este hallazgo a nivel científico, y por qué ha tardado ni más ni menos que 5 años en salir esto a la luz? ¿Por qué realmente ha salido a la luz gracias a la filtración de uno de sus trabajadores? ¿Por qué ha tenido que salir esto a través de una filtración en la web Physics Astronomy, con unas declaraciones que se han hecho a través de un hombre, lo ha hecho un hombre al que nadie ha recusado, que exponía un hecho que podría ser tan importante como, pues básicamente como que alguien podría no solo escuchar lo que decimos fuera o dentro del sistema solar, sino que podría estar tratando de captar nuestra atención con un interés indeterminado, bueno o malo. A día de hoy no se sabe qué pasó con ese cambio, qué pasó en ese año 2010, pero sí se saben los siguientes datos. Sí se saben los siguientes datos. La versión oficial tiene que ver con la emisión de rayos cósmicos, que son los mismos que ocasionan las auroras boreales, eso sí, a una distancia en mi opinión, demasiado lejos como para influir en su sistema informático y su lubricación. Bien, otra cosa, por supuesto, adicionalmente, el oscurantismo una vez más de la NASA, que vuelve a hacerse presente a día de hoy, cinco años, ha tardado la información en hacerse pública y ha ocurrido tras unas declaraciones de un empleado en un portal dedicado a la física y a la ciencia, una manera pues como demasiado extraña de actuar por parte una vez más de la NASA si no hubiera algo que ocultar. Y es que el incidente es fascinante porque ocurre tras el lanzamiento de la sonda Pioneer 10 con información dedicada precisamente al contacto extraterrestre y claro, qué mejor manera habría de llamar la atención, de comenzar un contacto, de saludar, de exponer una presencia que una interceptación de una máquina que no tendría por qué fallar y que ha funcionado tan bien como para mandar las impresionantes fotografías que exponíamos al principio y claro, esto una vez más con la NASA es que es tremendo porque en esta vida tenemos que estar siempre pendientes de filtraciones. ¿Qué más se sabe de las otras sondas que hayan podido fotografiar en diferentes tomas? Pues algunos de los objetos voladores más increíbles, esto lo he estado estudiando en Ufópolis desde hace años y que son absolutamente espectaculares y qué más nos espera ahí afuera y cuánta información está ocultando la NASA a día de hoy. Y un último detalle que me gustaría muchísimo exponeros y es que una espectadora de este mismo canal desde Alemania me ha comentado que desde que Angela Merkel recomendó a su población hacer acopio de alimentos resulta que a las dos semanas aproximadamente se han cancelado tres de los mejores canales de documentales de la televisión alemana y han comenzado súbitamente a promocionar un nuevo canal que se llama N24Dokio. La programación de este nuevo canal está exponiendo directamente una versión oficialista del tema de los OVNIs y es que según me cuenta la versión que se da en los documentales que por cierto está dedicada en un 90% de su programación solo al tema OVNI pues es una versión que es la que siempre expone el gobierno norteamericano y en Europa el gobierno alemán prácticamente como si fuera un lavado de cerebro ante lo que pudiese ocurrir. Algo por supuesto que me parece muy sospechoso sobre todo porque no dejan de salir filtraciones de lo que son los propios trabajadores de la NASA quizá hartos de las políticas que están realizando sus jefes o superiores. Aquí tenemos una verdad que acompaña al hombre desde el principio de los tiempos y que está empezando a salir a la luz pública en base a declaraciones de trabajadores de personas normales que quizá se están empezando a enfadar sobre lo que está ocurriendo en lo que serían las altas esferas del poder. Y claro, es muy interesante porque imaginémonos que una raza ajena a la Tierra hace lo mismo con nosotros. ¿Cómo nos lo tomaríamos? Seguramente las altas esferas como decíamos anteriormente lo ocultarían. ¿Sería eso justo? ¿Lo entenderíamos? ¿Y decidiríamos responder? Bueno, pues aquí quedan estas preguntas estas respuestas este caso que me parece impresionante de lo que ha sido estudiarlo y de exponerlo para todos vosotros y que creo que, bueno, pues esto podría ser un cambio significativo al respecto de la historia de la humanidad pero que creo que una vez más se va a quedar en los laureles se va a quedar ahí porque realmente no existe un seguimiento por parte de los medios de comunicación y tenemos que ser entre todos un poco partícipes en los medios de comunicación no oficialistas para entender o para expandir o para, bueno, pues para hablar entre todos sobre lo que está ocurriendo a día de hoy en este enigma. Bueno, pues nada espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma que lo he hecho pues con todo mi corazón de mi corazón con, bueno, con todo mi raciocinio mi inteligencia con todo lo que he podido pues pensar y estudiar y nada, bueno pues os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós